Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, bosque y matorral mediterráneo. Se llama bosque o matorral mediterráneo a un bioma boscoso y de matorrales frecuente en las regiones que presentan un clima mediterráneo, o sea, un clima semejante al de las inmediaciones del mar europeo del mismo nombre. Este tipo de bosques datan de épocas muy antiguas y han sobrevivido a los eventos de formación de la región mediterránea. Por otro lado, también resistieron la intervención del ser humano que ha jugado un rol importante en la conformación de su biocenosis. Sin embargo, el bosque mediterráneo es altamente sensible a la desertificación. Si se destruye la capa vegetal, dado que es un tipo de bioma árido, de vegetación serófila, es decir, adaptado al medio seco y poca biodiversidad. Ubicación del bosque y matorral mediterráneo. Las regiones mediterráneas se encuentran repartidas en el mundo en cinco regiones climáticas ubicadas en la fachada occidental de distintos continentes. Estas regiones son la cuenca endorreica alrededor del mar mediterráneo entre el sur de Europa, el norte de África y el oeste del oriente medio. El chaparral californiano, ubicado en el estado de California en los Estados Unidos. El matorral chileno, en la costa occidental de América del Sur y en el centro de Chile. El fimbo sudafricano, ubicado en la región del Cabo. El malle, al sudeste y sur de Australia. Características del bosque y matorral mediterráneo. Se trata de un bosque serófilo con sotobosque leñoso, aromático y espinoso. Contiene un número modesto de especies vegetales y una tendencia hacia la desertificación muy marcada, ya sea como consecuencia de la destrucción de la capa vegetal o por la acción erosiva de la lluvia sobre el suelo. Las especies vegetales están adaptadas al fuego recurrente en la sequía de los veranos, por eso poseen cortezas muy gruesas y resistentes con las que guarecerse, así como hojas cubiertas de cera para impedir la pérdida de agua durante los meses cálidos. Fauna del bosque y matorral mediterráneo. Existe una diversidad animal adaptada a las condiciones climáticas y a los vegetales disponibles como alimento. Como en otras regiones naturales, los insectos son el grupo animal más numeroso y exitoso, sosteniendo una cadena alimenticia que incluye aves rapaces, pequeños roedores, ardillas, liebres y pequeños reptiles. También existen depredadores de mayor tamaño como el lince, especialmente el lince ibérico, los zorros, las águilas y los lobos. También hay animales herbívoros como la cabra montesa, abundan los anfibios y muchas especies de aves como el arrendajo, el piquituerto, el herrerillo o el chotacabras. Flora del bosque y matorral mediterráneo. En estos bosques predominan las perenífolas como la encina en medio de una vegetación serófila y esclerófila, adaptada a la aridez estival. También abundan el lentisco, el aladierno, muchas dianas como la zarzaparrilla y también las jaras, el romero y el tomillo. Hay especies que producen flores como el pino carrasco y el pino piñonero, la sabina o el madroño. Y en las regiones más húmedas abunda el quejigo y el alcornoque. Cuando emprende la transición hacia otras regiones suele conformar bosques mixtos con otras especies frondosas de matorral o bosques galería. Relieve del bosque y matorral mediterráneo. En esta región predominan los relieves planos y llanuras, con la ocasional serranía y sobre todo los valles. Las montañas a su alrededor suelen ser jóvenes, con mesetas relevantes y altamente pobladas. Clima del bosque y matorral mediterráneo. El clima mediterráneo se caracteriza por tener inviernos templados, otoños cálidos, primaveras lluviosas y veranos escasos, en los que abundan los incendios forestales a los que la vegetación está adaptada. En promedio, la temperatura se mantiene por encima de los 20 grados centígrados, presentando variaciones estacionales. Las precipitaciones no son muy abundantes durante el año, aunque pueden superar los mil milímetros en determinadas regiones. Este tipo de clima se distingue tanto del clima mediterráneo costero, que es el cercano al agua, más estable y húmedo, y el clima mediterráneo continental, que es más seco y con mayores variaciones térmicas. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto.